Hace tiempo que me encuentro Rodrigo Guirá es Eric Soto Es un actor mediático, es famosísimo Abres una revista de Eric Soto En las valles gigantescas que anuncian perfumes Está Eric Soto ¡Al filo! Trabaja de actor desde que nació Se desarrolló, creció delante de las cámaras Conoce solo trabajar de actor Le fue muy bien, ganó mucho dinero Pero ahora se empieza a dar cuenta que está solo Esta sensación de soledad nos lleva a conocer a una chica que no es del medio Y no tiene nada que ver con las otras mujeres que salieron con Eric Y a la hora de que salieras con alguien normal ¡Qué bonita sonrisa! Ella le tiene totalmente idealizado Se cree que es una persona encantadora Y de repente cuando le conoce y empiezan a estar juntos Pues empieza a ver que es lo que tira Lo que sería el fenómeno Se empieza a ir y la persona empieza a aparecer No porque él le muestra algo que no es Sino porque ella y su imaginación En realidad está todo en la cabeza Rodrigo es muy trabajador Siempre con una predisposición para intentar complacer a todos Siempre con una sonrisa Encandilando a todo el equipo Siempre con muy buena energía Siempre tiene buen humor Siempre está colaborando Es facilísimo trabajar con él Y hagas ponerle la cámara Es impresionante ver lo que sale luego de ahí Le pongas la cámara donde le pongas El chico sale bien Y eso es puro cine Me pareció muy difícil mi personaje Cómo concentrarse en hacer algo humano Algo de verdad O no, crear una persona ahí Uno de los retos de Rodrigo Era dotarle de humanidad al personaje Creo que ha llevado muy bien el personaje de Eric Porque te enseña un poco la parte oscura De la gente que trabaja en el mundo del espectáculo Y entonces tenía que defenderlo muy bien Y yo creo que se le va a tener cariño el personaje de Eric Como todo el mundo sabe el amor no existe Es solo química No puedo creer que te hayas el coñón El tío que solo ha visto por la tele Eres una fan ¿La ponemos otra vez? Tengo elección Noières Leopoldo Lo esperamos De la pelota �